No hay nadie más importante que Jesús No hay nadie más importante que Jesús No hay nadie más importante que Jesús Señor Jesús Porque tú eres nuevo Señor Y tu misericordia sin ti Porque tú eres nuevo Señor Y tu misericordia sin ti Porque tú eres nuevo Señor Y tu misericordia sin ti Ven Señor Venimos a tu lugar Venimos a tu lugar Venimos a tu lugar Señor Jesús Venimos a tu lugar Venimos a tu lugar Señor Jesús Venimos a tu lugar ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! Bienvenidos. Yo le bendito a mis hermanos. Queridos por Cierro, bienvenidos a este lugar. Vamos a tratar de generar un clima de fiesta. ¿Estamos de fiesta? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Hermanos, estamos celebrando el día de las igiencias evangélicas para el partido de San Isidro. ¡No es poca cosa! ¡Amén! ¡Gloria! 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 donde el Señor nos acueste para abundarle, para servirle. Queremos ser un motivo de bendición. Queremos ser el canal que Dios use para bendecir tantas familias, hombres, mujeres, niños y ancianos. Ese es el propósito de la iglesia. Hermanos, y qué bueno es que podamos tener un mismo sentir. ¿A ver, hermanos? Un mismo sentir. El sentir de honrar al Señor y de dar, y de declarar que Él es el Señor de nuestras vidas. ¿A ver, hermanos? Y anunciar que Él cambió nuestras vidas, que Él cambió nuestra trayectoria. Gloria al Señor. ¿Y qué bueno es, hermanos? Poder saber en Cristo Jesús, como decía una canción que hace mucho tiempo cantaba, que con Cristo se vive mejor. ¿A ver? A pesar de las circunstancias. Con Cristo se vive mejor. Y yo sé que acá hay muchos testimonios acerca de que podamos declarar ciertamente que con Cristo se vive mejor. Hermanos, el salmista decía, mirá cuán hermoso y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Amén. Y estamos en armonía. Amén. Estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y vamos a orar a Dios, hermanos, para que el Espíritu de Dios sea administrando a cada uno de nosotros. Yo necesito de Cristo. Yo he venido a recibir una bendición. ¿Cuántos? ¿Cuántos venían a recibir? Aleluya. ¿Sabes qué? El hecho de estar aquí ya es una bendición. Amén. ¿Qué le parece si oramos a Dios? Y le pedimos que Él tome el control de nuestras vidas y el programa que de alguna manera hemos logrado realizar. Dios nos dé gracia para que todo esto sea simplemente la honra y la gloria de nuestro Dios. Oramos a Dios. Amado Padre y Dios nuestro, estamos agradecidos, Señor, por la bendición que está en juntos. Señor, gracias por este tiempo precioso que nos has regalado. Y ahora te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, Señor. Queremos ser de bendición los unos para con nosotros, Señor. Te ruego bendigas a los hermanos que nos guían en la avanza, en la oración y todos aquellos, Señor, que hagas el uso de la palabra, Señor, queremos que tu Espíritu Santo, Señor, sea adumbrado sus mentes, sus corazones, Señor. Padre de amor, no queremos salir de este lugar sin tu bendición, Señor. Derrama de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que bendiga, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes. Cuida y protege de los que están en camino, Señor, y permítanos disfrutar y gozar de esta bendición tuya. le damos muchas gracias, Señor, por saber que tú estás aquí en medio de un reto y de nuestro corazón, Señor, recibe toda honra, toda gloria y toda alabanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Jesús está aquí, Jesús está aquí, gloria, 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 gloria. Gracias a Dios, maestra de la gloria, maestra de la gloria, 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 Bueno, hermanos, nos vamos a seguir alejando la presencia del Señor, ¿qué les parece? Les voy a dar el hermano Luis, Dios te bendiga, hermano. ¿Cuántos creen que va a salir maravilloso esta noche de todo lo que el Señor va a hacer en su vida? ¿Cuántos creen que el Señor aumenta las maravillas cada segundo de nuestras vidas? Amén. Vamos a alabar y entonces, vamos a bendecir y vamos a decir Señor, Tú has aumentado cada momento de las maravillas en esta noche. Señor, no podemos ver las cosas que Tú has hecho en nuestra vida, en mi vida, vamos a tener tiempo para contarles. Señor, que era un abrazo para que en esta noche y vamos a tocar. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!